Hola amigos, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me encuentro en el barrio de Puerto Madero, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy vine a este barrio para conocer un lugar realmente muy lindo, un lugar con mucha naturaleza, ya que en Puerto Madero se encuentra la Reserva Ecológica Costanera Sur, un pulmón verde en el medio de la buliciosa ciudad. Acompáñenme a conocer este hermosísimo lugar. Bueno, ya estamos muy cerca del ingreso a esta Reserva Ecológica, y fíjense con lo que me encuentro en este lugar, una gran obra de arte. Realmente impresionante esta obra de la artista tucumana Lola Mora. La fuente la realizó en Roma, junto a talleristas profesionales y alumnos del taller. Primero armó un pequeño modelo en arcilla y luego construyó uno en su actual tamaño en yeso. Finalmente se realizaron los trozos de mármol que fueron trasladados a Buenos Aires a mediados de 1902. Lola también viajó para supervisar el armado final. La fuente iba a ser emplazada en Plaza de Mayo, donde actualmente se halla la pirámide de Mayo, pero debido a que los desnudos de la obra ofendían a los miembros de la curia, finalmente terminó instalándose en el Parque Colón, muy cerca a la Casa Rosada. A la ceremonia no asistió ninguna mujer. Se llegó hasta a poner en duda que una mujer hubiese podido ser capaz de crear esa obra, diciendo que en realidad fueron sus ayudantes los autores. La presión de las ligas moralistas obligaron a su traslado en 1918 a un lugar más alejado. El sitio elegido fue la Costanera Sur, que en aquel momento se estaba urbanizando. Más precisamente frente a la entrada sur de la Reserva Ecológica de Buenos Aires, en el actual barrio de Puerto Madero, y el cual estamos visitando en este momento. La propia Lola Mora se encargó de dirigir el traslado a este lugar, que es donde se encuentra actualmente. La obra se llama La Fuente Monumental de las Nereidas y representa a las Nereidas asistiendo al nacimiento de la diosa Venus. Lo que estamos viendo aquí es lo que aún permanece en pie de lo que fuese el espigón del balneario municipal de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a conocer un poquito La Rambla, este gran pasillo que fue testigo en otra época del balneario municipal. Aquí los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, alrededor del año 20 al 40 aproximadamente del siglo pasado, venían a refrescarse nada más y nada menos que en las costas del río de la Plata. Hoy el río ya no llega hasta aquí, sino que lo que podemos apreciar es una laguna. Se han formado como una especie de humedales en lo que es la Reserva Ecológica. Ahora les voy a contar un poquito cómo se fue formando esto. Donde actualmente vemos reserva, árboles, humedales, lagunas. Antes era el río de la Plata. Esta rambla fue testigo de haber convocado a miles y miles de bañistas allá por los años 20 cuando en este lugar se encontraba el balneario municipal de la ciudad de Buenos Aires. Venían a pasar lindas tardes, a apaciguar el calor de la ciudad frente a las aguas del río de la Plata. Hoy convertidas en una laguna y más atrás la Reserva Ecológica que ahora vamos a conocerla. ¿Pero por qué fue que se decidió realizar un balneario municipal en esta zona allá por el 1920? ¿Qué fue lo que motivó a que aquí termine siendo un balneario municipal a finales de los años 1800 Buenos Aires? Se encontraba creciendo de una manera muy peculiar muy exponencialmente debido a la exportación de carne y de granos que producía el país. Hasta ese entonces Buenos Aires no contaba con un puerto el cual permitiese la entrada de grandes buques de ultramar para traer productos e insumos desde Europa y para llevar los granos y las carnes desde la República Argentina. Fue necesario construir en ese momento un puerto. El encargado de la realización del proyecto fue el político y empresario Eduardo Madero, el cual había presentado un proyecto y resultó ganador en ese momento. Entonces se decide construir el puerto de Buenos Aires, conocido como Puerto Madero. Dicho puerto se construyó en tan sólo 11 años desde el año 1887 hasta el año 1898. Y en esta zona donde estamos parados ahora se habían realizado unos muros de contención pero en madera. Los mismos no resistieron mucho tiempo y se deterioraron, ya que sobre dichos muros de contención, al ser de madera y por donde llegaba el río de la Plata con sus fuertes aguas, hizo que los mismos se vayan deteriorando. Fue así entonces que nació la idea de realizar o de construir el balneario municipal, íntegramente en cemento y piedras. Entonces hasta el día de hoy podemos ver los grandes muros que quedaron. Fíjense lo que fue el espigón del balneario municipal, donde antiguamente estaban los vestidores de dicho balneario. Bueno, vamos ingresando a la Reserva Ecológica Costa Nera Sur en Puerto Madero. Hay muchos carteles interpretativos en todo el predio. Lo que podemos apreciar es una laguna, un humedal. Ya estamos del lado de adentro de la Reserva Ecológica. Fíjense los escalones que en alguna época albergaron a tanta cantidad de bañistas, las escaleras de la Rambla. Qué hermoso lugar, aquí muy cerquita a la ciudad, a tan solo un kilómetro. Un lugar donde se respira aire puro, donde uno puede venir a relajarse y a pasar un rato agradable. Les voy a contar un poquito la historia de esta Reserva Ecológica. La misma fue creada en el año 1986, donde estoy parado en este momento. Antes estaban las aguas del Río de la Plata. Entre los años 76 y 84 aproximadamente, en la ciudad de Buenos Aires se empezaron a realizar algunas demoliciones para la construcción de autopistas, como por ejemplo la autopista 25 de Mayo, la autopista Perito Moreno. Y todos los escombros que iban sobrando de esas demoliciones fueron traídos y depositados en este lugar. La idea era ir ganando terreno hacia el río con la finalidad de que en un futuro se construya el centro administrativo de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso nunca pasó. Como el proyecto de construcción quedó en la nada, entonces en la zona empezaron a crecer malezas y con el paso de algunos años se fue extendiendo. Fue entonces que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó a la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Imagínense que de tantos escombros que fueron traídos y depositados en este lugar se logró un área de aproximadamente 300 hectáreas. Es una locura. Un gran espacio ganado al río. Hoy la Reserva Ecológica cuenta con más de 2.000 especies entre animales y plantas autóctonas lo que lo convierte en un verdadero pulmón en el medio de esta gran ciudad. Recientemente se crearon pasarelas interpretativas. Vamos a conocerlas. Vamos hasta este mirador circular. Bueno gente, nos vamos a adentrar un poquito hacia el interior de la Reserva. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Que lugar tan bonito. Realmente un lugar donde se puede descansar y relajar un rato. Realmente se puede sentir mucha paz y tranquilidad en este lugar. Lo recomiendo 100%. Cuando la ciudad de Buenos Aires no tenía aún un puerto oficial, la mayoría de los barcos de ultramar quedaban anclados en esta misma zona. Desde aquí las mercaderías eran transportadas hacia la costa en grandes carretas tiradas por caballos. Qué locura, ¿no? En otro video vamos a contar un poquito cómo fue que se creó este impresionante barrio. Uno de los barrios más nuevos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, recordemos que Buenos Aires cuenta con 48 barrios oficiales. Puerto Madero es el más nuevo de todos con apenas 35 años. Vamos a estar contándole algunas cositas de cómo fue diseñado este barrio, cómo fue el plan maestro. En fin, por qué este barrio tan top se encuentra ahí. Bueno, acá hay carteles indicativos acerca de las especies o de alguna de las especies que podemos encontrar en este lugar. Ya había venido anteriormente a la Reserva Ecológica, ya la conocía, pero no conocía estos nuevos senderos interpretativos, estas pasarelas que realmente están muy bonitas, muy lindas, para venir a pasear, a recorrer, a visitar y a estar en contacto directo con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Vamos a seguir caminando y nos vamos a adentrar aún más hacia el lado del río de la Plata. Una pequeña recomendación que les voy a hacer, si vienen a la Reserva, es que se traigan mucho repelente, traiganse protector solar y bastante agua, ya que van a caminar un montón, si es que piensan realizar todos los circuitos. Aquí los mosquitos no son muy amigables, que digamos. Durante el recorrido se van a encontrar con múltiples opciones, un caminito por aquí, otro caminito por aquí, vamos por este lado. Y aquí nuevamente nos encontramos con una pequeña bifurcación. ¿Qué camino tomamos? ¿Tomamos este o tomamos este, amigos? Vamos por este. Bueno, amigos, después de caminar un buen rato, parece que estamos llegando a el río de la Plata. Aquí, muy, muy, muy cerquita, ya lo tenemos. De seguida les muestro. Finalmente llegamos al río de la Plata, señores. Fíjense qué belleza, qué lugar tan agradable. Aquí usted puede venir a pasar una tarde agradable junto a su familia, traer sus cositas para comer, para tomar y disfrutar de esta vista del río de la Plata. Y pensar que todos estos escombros que estamos viendo habrán sido en alguna otra época parte de la casa, parte de la habitación de algunas personas. Qué cosa de locos, ¿no? Luego de haber visitado este imponente río de la Plata, en esta reserva ecológica costanera sur, nos disponemos a volver hacia el barrio de Puerto Madero, porque me ha agarrado un poquito de hambre y vamos a ver qué podemos comer en los carritos que se encuentran allí fuera. En esta foto podemos ver parte de las instalaciones del Puerto Nuevo, de la ciudad de Buenos Aires. Es realmente indispensable y necesario que todas las personas tomemos conciencia acerca de que es muy importante la preservación y el cuidado del medio ambiente para nosotros, para las generaciones futuras y para que podamos tener un planeta. Así que cuidemos este hermoso planeta que tenemos, tratemos de no ensuciarlo, no contaminarlo, preservarlo si podemos plantar un arbolito. Hagámoslo. Futuras generaciones te lo van a agradecer. Porque si nos quedamos sin esto, nos quedamos sin nada. ¡Gracias! 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 Y si quieren comer algo, deslitarse de unos ricos sanguchitos, unos choripanes. Ya mismo me estoy yendo a uno de esos puestos a comprarme mi choripán, porque el hambre ya es más que evidente en este momento. Pensar que antiguamente estos grandes muros eran contención del río de la Plata, ya que aquí se encontraba el balneario municipal. Fíjense hoy, se ha ganado terreno hacia el río y se ha construido esta gran reserva. Estas farolas que vemos fueron traídas de Francia cuando se construyó el balneario municipal. Aún siguen en pie. Hay tortillas caseras calentitas, recién elaboradas. Y los fines de semana vamos a encontrar estos puestecitos donde muchos feriantes se reúnen a vender de todo un poco. Desde prendas textiles, regalos, souvenirs, infinidad de cosas. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan conocido un nuevo lugar y que hayamos aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse a mi canal, es totalmente gratuito y con esa acción me van a estar ayudando un montón. Nos estamos viendo próximamente en un nuevo video. Chau, chau.